Policías de San Pedro Tlaquepaque lograron la detención de un hombre que intentó trasladar a la Ciudad de México 36 paquetes de vegetal verde, al parecer marihuana. En el cruce de las avenidas Patria y Las Torres, el sujeto, quien cargaba dos maletas, al ver la presencia policial, intentó huir, pero fue interceptado. Le localizaron 36 paquetes de vegetal verde, al parecer marihuana, los cuales arrojaron un peso aproximado a los 30 kilos. El ahora detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde continuarán con las investigaciones correspondientes.